Nos hemos dedicado a la producción de flores, las llaman flores pacarí y la idea hoy de presentarnos hoy día es un poco ofrecer este producto dentro de este contexto que es el día 14 de febrero. Tenemos ofertas y además también quisiéramos decir que vamos a estar mañana desde las 9 hasta las 14 horas con bonitos girasoles, claviolo, lilium y pequeños ramitos primaverales que también alegran mucho a la casa y a las personas que lo reciben.